Vale, pues bajemos. Quinta planta, mi favorita. Un momentito. Vale, ya. Vale, ya. He venido al mundo de las pesadillas. He preparado ocho mundos diferentes para ti. Viaja a través de la Navidad. Viaja a través de la Eternidad. Este mundo me gusta porque este mundo es como la Tardio, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por este, que es el mundo de la oscuridad. Vamos a empezar por aquí. Debe ser que todos lleguen en el mismo sentido, pero no nos reconozcan el sentido. Son Goblins, pero son totalmente oscuros. No se les ve. Así que vamos a ir de adelante o de atrás. Vamos a ir de adelante. Yo le había dos. Vale. A ver si le podría haber dado uno de viento, por ejemplo, al interruptor. Es una chorrada muy grande. ¿Qué había aquí? Unos guantes nuevos, guantes. En teoría los últimos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que los demás son secretos. O te caen. O te caen o te comen un mojón. Lo bueno es que ya me hacen bastante menos daño. Y yo le hago más daño a ellos. Antes me hacían más de 10 y ahora me hacen 7, 6. Ah, ahí me ha hecho 11, vale. Vale. Pero los Goblins vienen ahora. Son caballeros, pero no los veo. Recuerda que esto hay que darle por la espalda y se cubren con el puñetero escudo. ¿Dónde está la espalda? Somos unos desarrolladores de trolls. Hacemos un mundo de oscuridad con criaturas esas que no puedes ver. Bueno, puedes ver ligeramente la subleta. Tienes que darle por la espalda. Venga. Soy uno de los hechiceros de Riga Riot. Soy uno de nuestros prisioneros. Hay una broma del que uno que ha hecho recién este juego diciendo Puedes tomar prestado el poder de 8 hechiceros, pero luego tienes que devolverlo. Este es un mapa que yo llamo de guerra. Porque hay dos iguales, así que entiendo que uno es Primera Guerra Mundial y otro Segunda Guerra Mundial. Aquí pasare donde caen las bombas, que las bombas hacen un huevo de daño, ¿de acuerdo? Y me pueden matar. Lo mejor es mirar la sombra y quitarse de en medio. En serio, quitarse de en medio. Ahí ir a full de vida. Ir a full de vida es buena idea. No te pido, no te pido, no te pido. No te pido, no te pido, no te pido, no te pido. Es increíble. Lo mejor es si no te pido. No lo han puesto ni una sola animación de movimiento, no se mueven. Me han dado mais, muchas gracias. Yo culpándome tengo una fuente aquí, muy bien. Aquí veo una manera de... Ah, si lo congelaba... No hace absolutamente nada, creo. Ah, no, si lo congelaba no subía, ¿de acuerdo? Si no tienes que estar continuamente saltando para poder darle. Ese era el bujo. La primera vez que lo hago, ¿eh? Uy, cuánto viento tengo. Uy, thunder. 29. Creo que el thunder es la magia que más daño hace. Pero muy de lejos. No se le gustó, no se le gustó. No se le gustó. Te he gustado el baño. Lo tanto. Ah, ¿no? Es que lo mismo no subió! No se le gustó, qué es lo que la palabra ha hecho. No se le gustó, ¿no? Si no se le gustó. El expertise estándar la magia que más da. No se le gustó hasta el baño. No se le gustó. No se le gustó sin el baño. ¿Le gustó? Por favor, lo que pues nos dejó hay que irte... Algo así voy a cerrar los ojos, si no me importa. ¡Hombre! ¡El espacio! Si le pegamos no hace nada. ¿Sabes que todo ha empezado? La idea de la antigravedad es poder llegar a los interruptores de acuerdo. Pero... es que me da igual. Si puedo hacer así... Bueno, y me ha fallado. Con un salto normal habría llegado ahí. ¡Jeje! Me da igual. ¡Bit them! No, beat him o beat it por que solo hay uno. Ahí. Ahí. Me da agua. Más viento. Para seguir haciendo juegos de Megadrive o me voy a buscar un emulador distinto o voy a cambiar la pantalla de la A o no lo sé lo que haré. Pero con esta pantalla no se puede. Que dolor. Vale, a este bot no le hacemos nada. No sé por qué le estás pegando, porque hay que pegarle. Ahí. Se divide y ya vemos el núcleo. A mí me tengo la mejor espada del juego. Ya hay ninguna mejor. Pero si hay hueco para dos más. En me caso, no hay ninguna mejor. No te juntes. Uy, le he pegado siete. No, siete me han pegado a mí. Déjame tocarme las narices. Gelatinas. Vale, vamos a curarlo un poco. Podemos curarlo también con agua. No me importa mucho. Porque lo que gaste ahora seguramente me lo van a dar. Me están pegando demasiado. Ah, sí, le me doy otro siete. Ya, me voy a curar con agua. Se acabó. Me va a matar los cojones. Mira cuánta comida suelta. Lo ayudaremos a derrotar al hombre de la oscuridad. No, este no. Este para el final. Vale, es de los ninjas. De hecho el primero tenía que haber hecho yo. Lo estoy pensando. Estos sueltan bastantes huevos. No sé si quieren hacer alguna referencia de huevos o de un ninja. Lo estoy pensando. Venga, aquí hay que saltar como un ninja. Cosa que yo he sido incapaz de hacer. Se van a hacer una magia de tierra Si aquí en esta pelea contra estos seis nos sale uno de los guanteletes buenos, perfecto. Si no hay que farmearlos donde salen la primera sala, donde salen los cuatro. Hay más cosas aquí, esto no lo he dicho. Creo que sí, me voy a buscar otro emulador de Mega Drive porque aparte este me deja dos barras arriba y abajo. Me he dado cuenta de que en este juego, hasta este juego, pero en el de Soleil también me pasaba y en Ranger X supongo que también, no he visto el video. Luego miraré el video en YouTube, el que subí de Ranger X. A ver, sinceramente también me la pone la barra negra. Y esto es... Segunda Guerra Mundial. Digo, aquella primera. Pero si había un robot bípedo, ¿cómo va a ser la primera guerra un día? Bueno, no ha habido guerras en las que haya habido bípedos. Era una cosa rara. Bueno, si son armas automáticas, ¿no? Bueno, una destruyó la otra. Ah, paso. Ah, paso. Y nos movemos sin parar. Y evitamos que nos revienten. Una vez me dio una de estas me hizo 140 al año o algo así. Y creo que es uno de los dos más guays de este juego. Guays. Los juguetes se pueden romper, ¿eh? No sé nada. Si no está cerca, no está haciendo nada. Si no está cerca, no está haciendo nada. Si no está cerca... No sé nada. ¿Qué tipo de drogas se hacen para el hotel? No sé nada. No sé nada. Ah, qué graciosos. Después de una vez que se van aquí los guays de la pared. Uy, se me trae de oro, está muy cerca. ¿Puedes mover este tanque? Esto nunca me hubiera pasado, eh. Parece que es como un rayo, yo que sé. Por fin. No le ha bajado nada la vida todavía. Si le pego a él, ¿a qué? Si lo estoy pegando es él, ¿a qué? No, me está pegando él a mí. Pero la silla está un poco inclinada. Podemos hacer que se acerquen a las paredes ya está. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Los proyectiles van rectos, los misiles son los que van guiados, ¿no? Pues para hacer misiles son muy pequeños, no hay daño que pegue a eso. Me la pela todo, acabo. ¿Ha muerto? Qué mala tontería, ¿ha muerto? ¿Qué supone que hay en el suelo, chatarra, búnkeres, cráteres, pastos de granada, supongo, ¿de otro chatarra? Derrotar al hombre de la oscuridad, a ver, ese es el del hielo, no me interesa. No se me da bien, ¿eh? El salvaje o este, muy tranquilo. ¿Para qué acercarme a las palancas? Tengo viento para tocarlas. Me los apago, lo deja apagar, lo deja apagar. No hay todavía. No hay todavía. ¡Hasta la viento! ¡Pulsa las palancas y deja de echar fuego! Estos son tenedores donde nací yo de pequeño. ¡Los! ¡Oh, ya! ¡Ay, me han dado miedo! ¿Mapas entre vosotros? Así nos podemos pasar esta mañana. Venga, que paso, venga, que os mato a todos y ya está. Parla por otro lado. Una mazorca de maíz me vas a dar. Vaya tela, en fin. A ver, voy para acá. Otro por el otro lado y ya está. No tengo ni que darle al barril. Eso, tú activa la pólvora. Ah, está, mira, el daño casi a un barril de pólvora. Nada, cero. Cinco. Voy a gastarme. Uh, el inventario tengo casi lleno. Imagínate si hubiera recogido el papiro y la caja de música y cuatro mil tonterías. Pero no tendría cierto ni un inventario. Ahora iré a vaciarlo. Tal creo que nos queda la zona de hierro y ya está, ¿no? No tendría que hacer un poquito de quiteo. Se le hace mucho más daño dándole de este lado, de la izquierda. Si le pego de la derecha le hago dos, tres de daño, dos. Tres. No tengo así algo guay. Un Fire Wind, por ejemplo. Tres de daño. Me parece que hay una sensación de que no le digas sin ningún caja. El Jutsme... esto... la hacía 1, ¿no? Hacía una mierda de daño. El Jutsme... esto... el Jutsme... El Jutsme... esto... el Jutsme... Muerte con eso. Descala 1 de daño. Venga, es que sí, que eres un horchifero, regarreo, tralá... No nos van a ayudar a sellar el poder del demonio, una por el estilo. Quedan dos, queda el de hielo y el otro. ¿Cuál es el otro? Bueno, vale. Aquí no hay que darle a la... no hay que seguir orden, hay que darle a la última que se haya encendido. Ahí está. Hay zombies... esto es un poco parodia, ¿no? O sea, esto es la época actual... Bueno, la mía, quiero decir. Los 90. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que todos éramos zombies? Aunque en el futuro no muy lejano todos seremos zombies. Noto la música muy distinta en el mundo emuladora como era antiguamente, pero es muy, muy distinta. No puedo tomármelo. Tampoco puedo desecharlo, eso es el problema. Tampoco puedo desecharlo, eso es el problema. Quedamos con el botón. Miramos el botón. Me ha dado un queso. Otro queso. Vale, falta la parte del hielo, pero antes de eso falta un mundo. Vamos a acabar el juego bastante rápido. No creo que lleguemos a las 2 horas ni de coña. Vale, como tenemos el inventario lleno vamos a limpiar. Vamos a planta 3. Y le vendemos cositas a los orcos, a los goblins. Pasamos. Como tenemos el sextante, en realidad el único problema es pasar por aquí. No, llegar hasta aquí. Luego utilizamos el sextante y volvemos. Venimos hasta aquí y vendemos. No, aquí no era. Un poco más abajo. Era aquí, creo. Si. Uy. Si. A ver. Esto... Esto es agua. Pues otra de agua. La miel también por 20. Puedes pensar, bueno, ¿y para qué vas a vender? De todas maneras. Por cambio hay objetos que me interesan más. No sé, pues tú vas a elegir el que prefieres llevar. Una mazorca que te da 10 de vida. Un huevo que puedes vender por 70 y lo único que puedes hacer con él es romperlo para 10 de vida. También puedo comprar la poción rara, que me parece que no lo he dicho. Lo que vas a hacer es hacerte invisible. Y mientras sean invisibles tampoco te pueden pegar. Vale. Me voy a quitar esto también. Esto vale 40 también, vale. Realmente al final del juego voy con... Con 3 o 4 de estos y ya está, eh. Puedo cambiarle el pescado por carne. Pero... Espérate, ¿por cuánto se vende esto? Por 50. Y le ganaría 10 moneditas más con el cambio, ¿de acuerdo? Pero... Realmente voy con 3 o 4, voy con 5 y aparte tengo otras 4 pociones. ¿De acuerdo? Dinero, 3451. De hecho es que sacar 4.000 para la poción rara no es nada difícil. Si... Si luego nos ponemos aquí en la arena hasta a combatir y son 200 puntos por victoria. Pues... 200 puntos por victoria pues... Se saca enseguida. De hecho no nos interesa. Vale. Zona de hielo. Aquí el problema es que patinamos. Vale. Esta para acá. Esta para acá. Ahora había que romper este, creo. Vale. Ahora había que romper este, creo. ¿qué le hagas? Como era. Esta es la parte en la que me atasco, ¿de acuerdo? Esta para acá. Luego para acá. No hay que romper esto. Movemos esto para acá. Poner romper, pero no tiene sentido. Ah, vale, vale, ya se me la he cagado. Y ahora para acá. Vale, ahora sí. Pues lo apunto yo mal o lo he imaginado otra vez. Me da igual con el daño. Barrita de pan. Supongo que con una magia también podría darle, ¿no? Es que no hace falta. Aunque pierda la plataforma, da igual. Vale, esta es la razón por la que no hace falta la poción verde. Vale, 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 vale. Tenemos full... Tenemos full... ¿Qué pasa? Agua todas, vale, ya tenemos magia toda 99, vale, ¿recordáis al dragón? Pues hay que matarlo otra vez. Esta vez no hay plataformas, pero las plataformas no las usamos nunca. El dragón del primer nivel aparece también en el quinto, pero claro, creo que tiene bastante más vida. Tenemos una armadura mejor, tenemos un arma mucho mejor... Creo que se va a dedicar todo el rato a ser el mismo. Ah, pues si me han tocado. Me dio away, me volvió a dar... Ah, me da igual en verdad. No es todo, sé que es fácil de matar y cuando lo mate me va a recuperar la vida. De hecho es el penúltimo boss. Nos queda un último boss en esta planta, en la que no hay nada. Pues si, me han curado. Vale, muy bien todo. Tengo agua, sí. Tengo agua y tengo sed. Vale, ya están todos los magos, hablamos con alguno de ellos. Ah, bien, enviaste al sacerdote, no te saltas al cristal cuando estés terminado, ¿de acuerdo? Tardo igual hasta donde apunte, porque solo llevo un sitio. Que es ese, ¿de acuerdo? Este de ahí. Este mapa me encanta. Pues... pelea con el boss del... con otro boss aquí. Voy a tanquear un poco, me da igual. Voy a tanquear con muchísimo daño, que bueno. Vale, nos ponemos aquí. bien. Bien. que me estoy sumiendo mucho más daño en esta partida. Aparte, por el primer principio, porque me da igual. Y segundo, porque... es por la pantalla, porque es mucho más grande. Ah, esto es agua. No, me cierre. Fin de vida, daros entrecostos. Otro entrecote por aquí. Sí, creo que hace muy mal. Con el tiempo que ha habido, en vez de utilizar dos bolas, voy a utilizar tres. A eso. No más. Estás muerto, tío. Vale. Antes de seguir, vamos a ir a un sitio. Aquí. Vamos al sitio de oscuridad. Y se abre una puerta. Es una habitación secreta, como podéis ver. Hasta que no pulsemos el botón. Esto se puede buscar en la espalda, al fin y al cabo sí los puedo ver. Ahí se le da por la espalda. No se le da por la espalda. Veja ahí una sombra aquí. Au. Nos da cristal, o cristal, o como queráis llamarla. Es una espada que tiene un hechizo, el de hielo. Espada mágica. Me la voy a poner un rato. Un poquito. Aunque de bien cuando es un poco... Meh. Bueno, pues eso es el quinto mapa. Nos falta el último. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vale. Van a ser dos vídeos de 35... Cerca de 40 minutos. Dos puntos. Otras.